La laguna de Cayo Canta, que sirve de refugio a más de 200.000 aves acuáticas, está en peligro. Las distintas opiniones sobre el futuro de la laguna, que van de la desecación total a la creación de un parque nacional, afectan gravemente la economía de los cinco municipios ribereños. Quizá el doctor Félix Rodríguez de la Fuente pueda arrojar algo de luz sobre este nuevo problema ecológico. Bueno, yo no sé si mi opinión respecto a la laguna de Cayo Canta va a ser la más cualificada, pero ciertamente yo tengo un enorme cariño a esta cuenca, por ser una de las últimas lagunas esteparias, endorreicas, es decir, con todos los vertidos flumbiales coincidiendo en esta área, y estuve precisamente en la laguna, invitado por algunas de las fuerzas sociales que más interés tienen en la conservación de este ecosistema. Sé que hay nerviosismo, que hay temores, tanto por parte de los naturalistas ecologistas, que piensan en que la laguna de Cayo Canta es un testimonio zoológico y ecológico que debemos delegar a las generaciones venideras, como por los señores, los ciudadanos de aquella región, que temen que puedan de alguna manera sufrir merma los cultivos y los aprovechamientos que ejercen en el área de la cuenca de la laguna de Cayo Canta. Yo creo que como primera medida debería optarse por la solución de parque natural. El parque natural no implica más que una conservación que no pone en grandes peligros los aprovechamientos. Y mientras tanto, antes de emitir restricciones, estudiar durante años el nivel de contaminación de las aguas, saber lo que pasa allí y de momento no alterar un equilibrio ecológico que dentro de los aprovechamientos agrícolas tradicionales lleva siglos.